Empezamos con Cintia Coleote, que nos informa sobre las obras en la zona del periférico. ¿De qué se trata, Cintia? Adelante. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Y como te comentaba hace unos instantes, por fin, ya fue inaugurada la modernización del anillo periférico ecológico y la construcción de la ciclopista. Ya fueron habilitados cinco entronques a desnivel que están ubicados en la avenida Forjadores, Recta Cholula, Bulevar Atlixco, Avenida La Fragua y Valsequillo. Así como la construcción de 115 kilómetros de ciclopista en el camellón central. Asimismo, se informó que ya fue concluido el sexto entronque del distribuidor D4 Atlixco Libre, cumpliendo con un total de seis entronques a desnivel y 11.5 kilómetros de ciclopista en todo el periférico ecológico, Juan Carlos. Con esta modernización, los tiempos de recorrido, que habitualmente eran de 60 minutos, se reducen a solo 30. También se realizó la entrega de la modernización de la carretera Tepeaca-Zacatepec, la cual ya cuenta con dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros y agotamientos laterales de 2.5 metros con una longitud de 7.8 kilómetros, Juan Carlos. La verdad que serán obras de mucho beneficio para los poblanos, ya que van a reducir los tiempos. Esa es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.